La diversidad en la escuela no resta, sino suma. Por eso en el Perú, la educación es inclusiva. Es decir, que todo estudiante, incluyendo los que tienen algún tipo de discapacidad, debe ser aceptado en cualquier escuela y recibir una educación de calidad. Sin embargo, existen aún autoridades, docentes y padres de familia que por temor o desinformación no aceptan la educación inclusiva, marginando a muchos niños y niñas quienes no reciben una educación adecuada y por consiguiente negando su desarrollo. Educación inclusiva, una tarea para hoy. En el modelo de educación inclusiva, los maestros y las escuelas se adaptan a las necesidades educativas del estudiante, de tal manera que los alumnos, independientemente de sus condiciones y diferencias, pueden acceder sin discriminación a la escuela y participar en todas las actividades de la vida escolar. Si bien desde el 2003 hay leyes que norman la educación inclusiva en el país, esta no se viene implementando en su totalidad. Porque no es una prioridad real, ni en las políticas, ni en el presupuesto. No basta con decir que hay que hacer educación inclusiva, ni siquiera con elaborar un plan de educación inclusiva como efectivamente existe en el Ministerio de Educación, sino que es necesario que este plan tenga una contraparte de recursos y de voluntad política. No basta con dar la orden que los colegios abran sus puertas, como de hecho ya se dio. No que es necesario garantizar que una vez matriculados los niños sean bien atendidos y puedan aprender. Y para que esto ocurra se requiere una inversión en capacitación, en mobiliario, en infraestructura. Y es esto lo que no está ocurriendo. En Huancabelica encontramos a dos profesores que tienen distintas actitudes frente a la educación inclusiva. A Teobaldo le es difícil impartir una clase angélica. Una niña con retardo leve y con discapacidad física. Sí, prácticamente sí dificulta y también necesita mayor tiempo. Entonces, frente al resto de los niños normales, se siente un poquito incómodísimo. Hay que avanzar, hay que avanzar, pero a estos niños hay que darle un tratamiento especial. A pocas cuadras de ahí, Raquel tiene entre sus alumnos a Francis, un niño con discapacidad visual que asiste a clases con normalidad. La primera impresión que tuve fue de sorpresa, porque nunca había tenido yo a un niño especial, principalmente con ceguera. Pedí pues la ayuda de las profesoras de educación especial y venía una profesora a apoyarme, a guiarme para poder atender a Francis. Me dijo que tiene que aprender con la escritura Braille, porque de escuchar, de hablar, sabe, puede. Sí, es un niño hábil, motivado, integrado. Él no tiene dificultad de integrarse al aula. Además, ha sido aceptado por sus compañeros. Foro Educativo ha realizado acciones en el distrito de Villa El Salvador, en Lima, y en la ciudad de Huancabelica, en la Sierra del Perú, con el propósito de lograr la participación social y concertada de la comunidad educativa, los decisores de política y la sociedad civil en el desarrollo y vigilancia de los planes por la educación inclusiva. Esta labor la realizó conjuntamente con el Ministerio de Educación. Al inicio del proyecto esto nos da una idea de que en el país las autoridades desconocen la normatividad. Entonces, esta normatividad avanzada, si no es conocida por las autoridades, mucho menos va a ser asumida, mucho menos va a ser implementada. En el modelo de educación inclusiva, no todos los estudiantes con discapacidad ingresan a un colegio regular. Los que tienen discapacidad severa asisten a los centros de educación básica especial. Y los que tienen discapacidad moderada, como Jesús, asisten a una escuela inclusiva. ¡Siempre es la bandera nación! Yo hago las mismas currículas para mi aula. No tengo ninguna diferencia con él, ya que él, como le repito, su capacidad es física nada más. La educación inclusiva tiene cuatro características. Asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad. La asequibilidad se refiere a que el Estado debe garantizar la disponibilidad de escuelas para cualquier estudiante con o sin discapacidad. A pesar que muchas escuelas ya están aceptando la matrícula de niños y niñas con discapacidad, estos estudiantes aún tienen que afrontar la discriminación de algunos padres de familia y docentes. Una vez una mamá empieza a decir, esa niña tiene su colegio, que se vaya a su colegio. Entonces, yo como mamá siempre lo he dicho, yo me sentía mutilada al haber tenido una niña especial. Gracias a la psicóloga que ha venido, nos hizo varios ejercicios a los papás, que son normales, para que entendieran lo que yo estaba pasando. Para adaptar a la comunidad educativa, sensibilizarla, ha sido un trabajo, podría decirse, un poquito reacio de algunos padres, porque hasta la misma pago un poco de que no estaba concientizada sobre ese trabajo de inclusión. En el distrito de Villa El Salvador, en Lima, Narcisa tuvo que lidiar con autoridades y padres de familia para que su hija Lucero, con deficiencia intelectual, sea matriculada en un colegio regular. Cuando yo fui a preguntar al colegio para poder matricular a mi hija, claro que me negó, ¿no? ¿Por qué le negó? Porque por razón que mi hija era una niña especial, descapacitada, porque su mano no podía mover y como no podía caminar mucho. Entonces, no me aceptaron. Cuando Narcisa logró encontrar una escuela para su hija, ella sufrió la marginación de la comunidad escolar. El primer día que cuando adentró, dice que le dice, ¡Ay, Lucerito! ¿A qué has venido? ¿A qué has venido? Pero ella se sentía mal. Entonces yo le dije, cuando me contó, le dije, mamita, no le hagas caso. ¿Le hubieras avisado a tu profesor? Sí le aviso a mi profesor, pero mi profesor no me hace caso. Actualmente, Lucero acude a una escuela inclusiva y ella ha demostrado que su discapacidad no es un obstáculo para ser una buena alumna. Mi hija de año pasó cada entrada, ha estudiado, se sacó su buena nota y al menos está muy contenta. Ahora sí tiene más ganas, tiene para que estudie, para que aprende. Dice, ella anhela de ir hasta universidades. Para sensibilizar a la comunidad educativa, Foro Educativo ha venido realizando talleres con padres de familia. ¿Cómo se sintieron? ¿Tenían seguridad? No. ¿Tenían miedo? La inseguridad de tropezar, de caer. Y difundiendo la educación inclusiva a través de afiches y programas radiales en medios de comunicación local. Sobre todo las más bienvenidas. Bienvenidos. El día de hoy vamos a iniciar un programa más de Rompiendo Barreras, programa producido por Foro Educativo. La segunda característica de la educación inclusiva es la accesibilidad. Esto quiere decir que las escuelas no deben tener obstáculos para acceder al sistema educativo. Sin embargo, en muchas de ellas, se evidencia la falta de infraestructura y mobiliario adecuado para los estudiantes con discapacidad. Yo pediría, por ejemplo, a la educación que haya una rampa, un apoyo para si puede... Se dificulta a mi hijo, por ejemplo, se dificulta. Tienes que apoyarlo constantemente. Si no, se cae o se resbala o algo así, puede pasar muchos accidentes. Tienes que traerlo de la mano, así, apoyarle entre dos o dos personas para que lo pueda subir. Tienes que traerlo de la mano, así, apoyarle entre dos o tres o tres o tres o tres o tres o tres.